hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a los simpson in springfield mi id es home tonier y voy a disfrutar del evento navidad 2015 vamos con el otro hijo de carney que me quiere dar otra misión está fuertote es un niño de gimnasio borjado levantando pañales llenos de caquita de esos que pesan un montón te lo digo yo moe esos animales que tienes en el zoo interactivo son muy crueles dos de ellos empezaron a darme patadas y a morderme cuando les di una galletita barney los que te hicieron eso fueron dos niños igual será mejor que me explicas la diferencia entre un niño y una oveja y me da la misión hijo de la anarquía 1 hacer que el otro hijo de carney vaya a la guardería económica a ver por cuánto tiempo 12 horitas bueno 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 pues a ver dónde está la guardería económica ostras como correcto es que corre hasta con las manos yo creo apoyándolas en el suelo está tan cachas que no puede apoyar los brazos en el sobaco se mete en la taberna de moe ahí está 12 horitas en esa guardería económica en la taberna de moe vaya con el bicharraco de moe no sabía que en sus horas extras cuidaba niños fuertes está marx esperándome para dar a la otra misión magi era demasiado pequeña para los colegios de preescolar a los que la inscribí hijo me hay un montón de escuelas primarias de sprint y hay incluso una escuela secundaria pero no hay nada para preescolar llegamos a tener la guardería de los canteros pero eso fue un edificio limitado de hace mucho tiempo casi nadie lo tiene sólo podemos hacer una cosa homer necesitamos construir algo nuevo ya lo tengo yo construiré el parque de bomberos y tú vete a por la canasta no me refería a eso homer me da la misión el fin del principio 6 que es construir la escuela infantil hay en ran que cada ocho horas da 150 de dinero y 13 de experiencia 29.000 de dinero nada más cuesta y a ver cómo es grande cita qué bonito edificio para mí es principal hay que buscarle sitio lo que más me cuesta es comprar el terrenito como mira 29 mil por un lado de acá costado la academia infantil 44 mil que me va a costar la mejora de tierra ahora lo voy a colocar aquí hay que bonito queda al lado de la fábrica de place go casi me meto la pata es de play to pues cuatro horitas para que se fabrique la escuela infantil a entrar y esto sigue creciendo edificios personajes wow como mola este evento de navidad al hijo de la anarquía 1 le quedan cuatro horitas ya así que va a coincidir una cosa con otra fantástico pues vamos allá que los obreros han terminado de construir el a entrar misión completa al fin del principio 6 recojo una pequeña recompensa hombre un osito por aquí que hace dame esos chupetes hombre llego a los 3540 chupetes no está nada mal me voy a ver si el hijo de carne y el hijo musculoso ha terminado sí hola se ha llenado esto de osos persiguiendo a bow a esos que les habría prometido invitar a cerveza misión completa hijo de la anarquía 1 recibo otra pequeña recompensa y moe es el que quiere darme otra misión miraré que cachas es tan chiquitito está enfurecido pues amo uno le arranque en la cabeza que tiene que dar una misión y homer quiere darme otra voy primero con homer que tiene menos pelo y además es el prota lo siento pero no podemos aceptar a su hija mac y recibimos su inscripción demasiado tarde demasiado tarde pero si este lugar ha empezado a asistir ahora se amaron a su hija habrían encontrado una manera de solucionarlo pero ahora mismo la lista de espera es de muchos años así que tenía que haber presentado la inscripción cuando estaba embarazada no el momento fue cuando se registró en lista para sentarme puntocom esto es una tontería y yo sé de lo que me hablo soy el tipo que voló por los aires toda esta ciudad ¿está amenazándome con permitir que vuelva a pasar si no utilizo a Maggie a entrar en el colegio? no, ¿debería hacerlo? no, nunca nos mostraríamos ante una amenaza de violencia sin embargo si lo haríamos ante una amenaza de estupidez como la suya la única forma de garantizar que alguien con un padre tan peligrosamente inepto como usted no se convierta en peligrosamente inepto es educarla y me da la misión el fin del principio 7 hacer que Homer mencione destruir la ciudad madre mía no lo hagas Homer y hacer que Maggie empiece preescolar pues Homer 8 horitas mencionando destruir la ciudad se lo va a pasar bomba toma explosión de ositos y recojo chupetitos y vamos a mandar a Maggie a que empiece preescolar Homer no sé a dónde va a dónde se está acercando Maggie ahí va con el globito va para abajo va a la escuela infantil pues la vamos a utilizar de primeras espero que Homer también esté allí ya le he perdido de vista madre mía que escapista está hecho el Homer bueno me imagino que se habrán ido a la escuela infantil voy a buscar a... ¡mou! está tan contento no te escondas que no veo esas manos que luego van al pan ¿eh? ¿por qué sigue la cerveza del reparto en la calle? desde que controjo esa enfermedad el repartidor dice que no va a volver a entrar nunca dile al repartidor que yo no controlo los sitios a los que va el Mo Negro ¡mou! parece que vas a necesitar a alguien con la fuerza de dos hombres para meter esa cerveza antes de que el sol termine por chafarla ¡o un bebé con una musculatura antinatural! ¡el otro hijo de Kearney! ¡jum! 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 y me da la misión el hijo de la anarquía 2 hacer que el otro hijo de Kearney mueva cajas de cerveza ¡veinticuatro horitas! ¡cacho de misión para un bebé! bueno supongo que tendrá que ir a la taberna de Mo explotó estos ositos y me voy a ver si ha llegado ya ¡eh! 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 y está llegando y entrando a la puerta todo chulo y entra de culo como tiene que ser los machotes raros abre la puerta con el culo porque no quiere mancharse las manos pues en la escuela infantil de Ain Rana hay pulgares hacia arriba ¡vaya! mi estupidez consigue que la gente me de lo que quiero ¿soy como el presidente Bush? Bush ya no es presidente ¿en serio? ¿ahora es el rey? ¡Maggie puede empezar hoy! ¡por favor señor Simpson! ¡no vaya a trabajar! y misión completa el fin del principio 7 recojo una pequeña recompensa mira Homer pero a donde vas que te estás saliendo de Springfield que esa parte no está construida voy a recoger que de dinero ahí encima de los tejados ¡Dios mío! que bien me viene vuelvo a tener casi un millón doscientos mil de dinero y es que si quieres ahorrar tienes que entrar mucho a Springfield recoger el dinerito de los edificios y que tus personajes hagan misiones medianamente cortas si vas a entrar muy rápido por misiones cortitas y así recoger el beneficio de esas misiones y subirás más rápido de nivel ¡Hombre! si está aquí Moe Silslax para darme otra misión pues vamos a aprovecharla a ver que quiere si tiene al hijo fuertota de carne y trabajando en la taberna de Moe moviendo cajas pero a ver que quiere él personalmente Hacienda se ha enterado de que fingí mi propia muerte así que tengo que pediros que saldéis vuestras cuentas Moe ¿te acuerdas de cuando volé por los aires la ciudad? No hace falta que te vuelvas loco Homer me inventaré una persona dependiente a la que no veo nunca porque mi ex mujer de mentira ganó su custodia ¿qué tal Heysel? siempre he querido perder la custodia de una Heysel me da la misión el fin del principio 8 hacer que Homer mencione destruir la ciudad y hacer que Moe rompa la cuenta de Homer otra vez a mencionar destruir la ciudad Homer pues otras 8 horas claro pero ahora a ver dónde se mete yo creo que va a la taberna porque hacer que Moe rompa la cuenta de Homer eso es en la taberna pero son 12 horas 8 y 12 y a ver cuánto le queda al otro hijo de Kearney por hacer de la misión de aplostar este osito por aquí que se me van a comer a Moe otro que te salvo la vida a Moe todo el rato eh a ver en la oh me han pintado el barto encima de Moe pues lo tengo que borrar ya lo he borrado ah pues se han metido todos 15 horas todavía le quedan al chiquitín 12 el otro 8 el otro buah toca esperar mazo tiempo bueno me voy a jugar un partido de fútbol ¿no? o dos ahí solo hay dos pulgares hacia arriba va a ser de Homer y Moe lo saco y misión completa el fin del principio 8 recojo la recompensa y voy a esperar a que el hijo de Kearney acabe con la misión de mover cervezas no he tenido que esperar mucho pulgar hacia arriba del otro hijo de Kearney lo saco de la taberna de Moe y misión completa hijo de la anarquía 2 fenomenal pues de momento lo voy a dejar aquí espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque seguimos jugando e investigando a los Simpsons Springfield en el super evento navidad de invierno 2015 hasta luego John Sip 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 Yeah Gracias por ver el video.